Pues no debería extrañarnos, Mauricio, esta es la política, ¿no? Hoy pienso una cosa, mañana otra, según me convenga. Ay, yo sí quiero decir algo, Mauricio tenía toda la razón porque lo dijo anoche, ¿o no? Pues lo que dije no es que Claudia López tuviera una inconsistencia en su línea de Twitter, sino que seguramente Ángela María Robledo iba a entrar a disputarle de manera muy férrea, no lo ha hecho todavía, no lo ha decidido, está evaluando entre otras su condición jurídica, pero que le podría morder un pedazo de votación importante a Claudia López y entrar a ser una candidata muy fuerte de Gustavo Petro, que hasta el momento no tenía candidatos fuertes en esta contienda. Entonces, ojo a lo siguiente, porque por una parte tratemos de... Pues la evidencia está allí, no hay que explicar si ella fue inconsistente o no, obviamente lo fue, primero decía que había doble militancia y después dijo, no, pobre Ángela María Robledo, me solidarizo con ella, va un abrazo para ella, así es la política. Pero la razón por la cual sucede esto es esa disputa por los votos. No necesariamente porque Claudia López sea de izquierda o tan de izquierda como es Ángela María Robledo. De hecho, Claudia López, y lo hemos dicho aquí, ha tenido posiciones más de centro y más de centro derecha que muchos candidatos que son afines a ella o que están dentro del movimiento o estaban en la Alianza Verde. Recuerden ustedes lo crítica que ha sido Claudia López con las FARC en el proceso de negociación y después en el proceso posterior a la negociación del Acuerdo de Paz. Entonces, no es tanto de izquierdas o no izquierdas, pero representan o ambas estarían, digo estarían porque Ángela María Robledo todavía no se ha lanzado, estarían en la oposición clara y directa al actual gobierno. Por supuesto que es para la Alcaldía de Bogotá, pero representan esa línea de oposición. Antes Claudia López, o hasta el día de hoy, es la candidata femenina fuerte en ese ámbito del espectro ideológico político. Si entras en la María Robledo, le dividiría los votos, le mordería de manera importante, no sé en qué proporción, pero la empezaría a diezmar. Lo cual le daría muchas oportunidades y muchas posibilidades al resto de candidatos, sobre todo aquel que logre en medio de una cantidad de opciones que hay ahora, consolidar alguna opción o de derecha o de centro derecha. Hay gente que dice que Carlos Fernando Galán puede ser la persona que termine recogiendo votos de centro derecha y que termine siendo más pro establecimiento o pro continuidad de la actual política de Enrique Peñalosa. En esa medida sucede lo que ha sucedido. Obviamente, Ángela María Robledo no se ha lanzado, y entre otras cosas porque está evaluando su situación jurídica. ¿Qué dice la ley para ver si ella se puede lanzar o no se puede lanzar? Dice que no se puede lanzar a la alcaldía o que no se puede presentar elecciones a alguien que haya sido funcionario público del municipio en cuestión, o sea, funcionario de Bogotá o qué sé yo, o que siendo funcionario público no de ese orden territorial, haya incidido o en la negociación de contratos o en el ordenamiento del gasto o tramitando contratos, que terminen favoreciendo a esa jurisdicción o en este caso a Bogotá. Podría ser que desde el Congreso alguien hubiera movido proyectos de manera legítima, legal y todo, pero que hubiera movido proyectos en favor de Bogotá y que Ángela María Robledo hubiera estado involucrada allí y ahí caería inmediatamente la inhabilidad. Creo que está evaluando esa situación, creo que es muy difícil que no se lance, creo que es un papayazo monumental para la Colombia humana y para Gustavo Petro y creo que eso es lo que lleva a que en este momento evaluemos estas inconsistencias que, como dice Paula, se dan en la política todos los días.